¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Si eres nuevo o nueva por aquí, me presento, yo soy Noli y te doy la bienvenida a mi canal. Espero que sea de tu agrado y si es así, te invito a que te suscribas al canal. Hay un botoncito aquí abajo que dice suscribirse y es completamente gratis. En esta ocasión les traigo el volumen número 3 de Me Quedo o Cambio. Ya es que he estado terminando algunos productos y se los quiero enseñar. Y esto porque no quiero estar acumulando, quiero irme deshaciendo de la basura para darle paso a lo nuevo. Así que vamos a empezar. Empiezo por comentarte que me terminé este limpiador facial de la línea Cronos. Es un jabón en gel para limpieza profunda y nos dice que trae 115 gramos y que contiene ácido salicílico. Esto yo lo ocupaba normalmente por las noches porque siento que en las noches ocupo un limpiador de rostro un poquito más agresivo. Me gusta que mi rostro, ya que me voy a dormir, esté muy muy limpio. Limpia muy bien el rostro, hace muy buena espuma, no te lo deja para nada reseco. La verdad es que está muy muy bien y me gusta mucho. Pero ahora que voy a ocupar en vez de, pues voy a estar ocupando este producto. Este producto también es de Natura, es de su línea Cronos, pero este es de limpieza suave. También contiene 150 mililitros y nos dice que contiene glicerina vegetal y que es para todo tipo de piel y que nos va a dar una espuma cremosa. Como ven este tiene un dispensador así de bombita que lo presionas y te va a ir sacando la espuma. Ya solamente tú la vas esparciendo por el rostro. Y este por el contrario solamente trae un orificio por donde tú vas presionando y va saliendo el producto. Y este es en gel y este es en espuma. Me gusta como deja el rostro y aunque dice que es una limpieza suave, siento que me limpia mucho más este que este, que dice que es una limpieza profunda. Pero definitivamente los dos productos son muy buenos. Este sí lo vuelvo a comprar, pero este me tiene enamorada. Del siguiente producto del cual te voy a hablar es de este desodorante hidratante corporal de la línea de todo día. Ya lo corté, ya le saqué lo más que pude a este producto. Y este hidratante corporal contiene 80 mililitros, así que me la acabé rapidísimo. Es en el aroma hojas de limón y pera. Y me gusta bastante el aroma. Era bastante fresco y ya para finales de verano creo que iba muy acorde a la temporada. Me gusta la textura que es bastante ligerita y pues obviamente esta ya se terminó. Pero aquí no traigo ningún producto que enseñarles que voy a estar utilizando en vez de. Porque en el video anterior les enseñé dos cremas que son las que estamos utilizando. Y les había mencionado que ya había rellenado otra que también teníamos en uso. Así que ahorita nos estamos acabando esas y por eso no traigo nada que enseñarles en vez de. Pero sí quería enseñarles que esta pues ya se terminó. El siguiente producto que les voy a enseñar es esta mascarilla de la marca Oriflame. Nos dice que es Air Restore Therapy Air Max. Y bueno pues nos dice que es una mascarilla para el cabello que contiene 200 mililitros. Y que contiene aceite de argán. Viene en este envase. Y bueno pues ya me la terminé. La verdad es que ya no tiene absolutamente nada. El aroma es bastante agradable. Me gusta mucho el aroma. Pero siento que este producto no hizo mucho por mi cabello. Yo sentía que lo aplicaba y no lo sentía como que un poquito más sedoso o suavecito. La verdad es que no sentía absolutamente nada. Y realmente no me gustó. Así que bueno pues esta no la estaré comprando. Y la que voy a estar utilizando es esta mascarilla nutritiva. De la línea de Lumina de Natura. Esta mascarilla yo ya la he probado y me gusta mucho. Con esta si siento esa hidratación en mi cabello. Nos dice que contiene 250 mililitros. Y bueno pues ustedes ven que soy de cabello rizado. Y esta línea es para cabello rizado. Y esta mascarilla me gusta muchísimo porque también ayuda mucho con el frizz. Así que esta es la que voy a estar utilizando. El siguiente producto que les quiero enseñar es este Body Splash. De la marca Bad & Body Works. Me encanta este aroma. De verdad me encanta. Como ven aquí dice Add the Beach. Y me encanta. Me encanta porque huele a coco. Contiene 236 mililitros. Es de la marca Bad & Body Works. Y me encanta. Es que el aroma a coco a mi me vuelve loca. De verdad me fascina. Y me encanta que me transporte a la playa y demás. Y la verdad es que este me gusta mucho. Normalmente los Body Splash los ando alternando. Pero definitivamente este se ha convertido uno de mis favoritos. Y como ven pues ya le queda muy muy poquito. Así que este me lo estaré terminando en esta semana. Por eso se los quería enseñar de una vez. Estos Body Splash de Bad & Body Works. La verdad es que no los consumo tanto. Porque siento que son un poco costosos. Pero definitivamente por el aroma. Y porque Natura no ha sacado uno de coco. Lo voy a seguir comprando. Pero el que voy a estar utilizando en vez de. Es el nuevo que acabo de adquirir. De Dátiles y Canela. Se los acabo de enseñar en un video. Que si no lo has visto. Te lo dejo por aquí como video sugerido. Y es este Body Splash. Con un aroma bastante bastante agradable. Un poco dulce. Pero la verdad es que para la temporada. Creo que está perfecto. Me gustó mucho el aroma. Y como les dije. Me sorprendió que me haya gustado tanto. Porque es bastante dulce para mi gusto. Pero bueno. Pues este es el que voy a estar utilizando. Y ya por último. Y regresando un poco a la limpieza facial. Les quiero enseñar. Este limpiador purificante. Antioliosidad de la línea Cronos. Nos menciona que contiene 130 gramos. Que es para piel mixta a oleosa. Que contiene candella y ácido salicílico. Estos dos componentes. Ayudan a limpiar el rostro. Y obviamente como va dirigido a pieles grasas. Les ayuda con los brotes que lleguen a tener. Este producto no lo ocupé yo. Lo estuvo ocupando mi esposo. Yo les he comentado que él sufre de brotes en el rostro. Y bueno. Pues ya no se lo terminó. Les enseñé en el video anterior. El limpiador de Aderma. Y ese es el que está utilizando. Este limpiador definitivamente a él no le gustó. Y no le sirvió porque le resecó demasiado la piel. Con esto no te quiero decir que a ti no te va a gustar. O que no te va a funcionar. O que te va a resecar la piel. Yo solamente te estoy compartiendo la experiencia con este jabón. Y aunque yo no lo he utilizado. Porque ustedes saben que yo tengo piel mixta a seca. Yo no sufro de brotes en el rostro. Pues definitivamente no lo voy a utilizar. Y él tampoco. Porque les menciono que no le gustó para nada. Y bien. Pues estos son todos los productos que tengo por enseñarles en el día de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho este video. Pero principalmente que les haya servido. Recuerden que siempre les comparto desde mi perspectiva. Desde mis gustos y necesidades. Recuerda que tengo redes sociales. Te las voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Y cuéntame por favor aquí en los comentarios. Si has probado alguno de estos productos que te acabo de enseñar. Y que tal te va a ti. Recuerda que yo te quiero mucho. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.